Leonardo de los Anne piensa tener más hijos con Sandra Echeverría. Aunque Sandra Echeverría y Leonardo de los Anne están felices con su hijo, Andrés, no tienen por el momento planes de tener más hijos por toda la responsabilidad y tiempo que representa. Híjole, ahorita no, tenemos mucho trabajo. Es muy energético, nos quita mucha energía, entonces, por ahora no, indicó el cantante ante los micrófonos del programa de primera mano. Hay que recordar que Andrés es el primogénito de Sandra, pero Leonardo ya tiene tres hijos, dos producto de una relación que tuvo hace tiempo, Bruno y Alexis. Y aunque ya tenía experiencia, no ha sido fácil volver a acostumbrarse a los cuidados de un bebé. Sí es bien duro, y aparte se olvida mucho, pero es muy padre, aseguró el vocalista de la banda de Rockfobia. El pequeño Andrés tiene poco más de dos años, y ha brindado mucha felicidad a la pareja, que ha encontrado la manera de compaginar su vida familiar con el trabajo. La verdad es que estamos en una etapa de la vida muy padre ahora, y yo lo he disfrutado muchísimo. Ahora está Sandra haciendo una película, está filmando diario, y me lo quedo yo y es una maravilla, salimos, es otra dinámica muy muy padre, lo disfruto mucho, contó. En cuanto a su forma de ser papá, Leonardo comentó que trata de poner límites. Más o menos, lo consiento, si pongo límites porque luego si eres muy consentidor, se pone ruda la cosa. Hay que balancear, no es tan fácil. Educar es de las cosas más difíciles y de los retos más grandes que he tenido en mi vida. Entonces, todo un arte, dijo el cantante. Porcelef.mx, 20 de julio de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.